La gobernadora del Valle del Cauca se reunió con sus homólogos de Risaralda y Pereira para firmar la agenda que dará vida al proyecto del corredor turístico entre este departamento y el eje cafetero. Durante el encuentro de gobernadores orientado a estructurar la agenda regional para la consolidación del corredor vial turístico y logístico de los departamentos Valle, Quindío y Risaralda llevado a cabo en el corregimiento de Arabia en Pereira, la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres, en compañía de los gobernadores de Risaralda y Quindío, firmaron un documento para que a partir de junio del 2019 llegue una nueva línea aérea española que tenga vuelos de Madrid al Valle del Cauca. Yo voy a España, a Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo y allí vamos a concretar la llegada de una aerolínea nueva a Cali, pero esa aerolínea va a venir de Europa para turismo y ese turismo se va a realizar desde el Valle del Cauca y el eje cafetero. Los gobernadores acordaron estructurar un proyecto para presentarle al gobierno nacional a través de Fontur en la línea estratégica de fortalecimiento de la promoción del mercado turístico. Para nosotros es demasiado importante y por eso estamos trabajando para promocionar un proyecto, presento un proyecto ante Fontur para que podamos promocionar todo el Valle del Cauca y los tres departamentos del eje cafetero. Todas las iniciativas que haya en este sentido estaremos dispuestos a apoyar. El objetivo es mejorar la conectividad aérea y competitiva y turística de estos tres departamentos. Estoy muy contento y muy motivado por este entusiasmo y este compromiso que ha develado nuestra gobernadora del departamento del Valle del Cauca en apoyar el desarrollo de esta ruta que sin dudas redundará en beneficios económicos, generación de empleo, aumento de competitividad.